hola amigos qué tal estáis espero que estéis bien dentro de lo que cabe y nada voy a ver si relleno este banca elevado que hice que ya vimos en uno de los últimos vídeos y como dije vamos a ver cómo lo voy a rellenar realmente lo quería haber hecho con mi propio compost pero no tengo el suficiente así que he conseguido de forma lo más económica posible pues sustrato totalmente ecológico y junto con ese sustrato ecológico pues voy a añadirle un poquito de mezcla de lo que aún tengo reservado de otras veces aquí en el huerto pues bueno tengo un puñadete de estiércol de caballo tengo también un puñadete de estiércol de gallina que es bastante fuerte por lo tanto voy a utilizar el que ya cogí prácticamente el año pasado está bien seco y desmenuzando lo máximo posible voy a repartir un puñadete o dos por todo el bancar tampoco demasiado ya que es bastante fuerte también voy a añadir voy a intentar machacar todo lo posible en las cáscaras de huevo que están bien secas y conforme he ido utilizando lo he añadido aquí en el bancar y en el resto del huerto todo esto le va a ayudar como hemos visto en otros vídeos pues no solamente para enriquecerlo o digamos aportarle calcio sino también para una mejoría de la tierra de la propia tierra aquí que no enseñe la otra vez quise salvarlo en un hinojo que ya de por sí ha salido aquí solo aquí vemos el tallito nuevo se enfoca aquí tenemos por lo tanto voy a intentar salvarlo y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ya tengo el relleno del sustrato en el bancal elevado, ahora voy a plantar algunas especies como por ejemplo algunas espinacas, algunas lechugas de distinto tipo y también unas cebollas. Primero voy a replantearlas para repartir bien el espacio. ¡Gracias! Bien, ya tengo un poco completo el bancal entre unas variedades y otras, cebollas, lechugas, finacas, en fin. Entonces, ahora en los huecos que me quedan libres, como estamos en temporada, voy también a sembrar unos ajos entremedia, en los huecos que me quedan libres. Veo que no es necesario, pero viene bien recordarlo. El ajo lo ideal es sembrarlo así, con el pico este hacia arriba. Por aquí es por donde va a empezar a sacar las raíces. Así que nada, vamos a ello. Lo voy a hundir aproximadamente un par de dedos o tres, que quede un poquito ligeramente tapado la punta de arriba, así tal cual. Lo voy a enterrar simplemente así, que quede superficialmente un poco tapado, y es suficiente. Bien, ya sí que lo tengo básicamente completo. Y nada, ahora faltaría simplemente el riego, que es una de las cosas más importantes a la hora de plantar, trasplantar o sembrar cualquier planta. Así que nada, vamos a ello. Bien, ya lo tengo bien regado, es importante ese detalle, el buen riego después de sembrar, plantar o trasplantar, como he dicho. Y nada, le voy a añadir un poquito de acolchado, para que aguante un poquito mejor la humedad y proteja prácticamente en sí el suelo. Todo esto va a ser beneficio. Bien, por último, un pequeño detalle, es que como está haciendo viento estos días, voy a humedecer esta paja seca, para que pese un poco más y no se vuele tan fácilmente. Pero bueno, esto ya es un detalle que cada uno, pues, según quiera. Podemos echarle más paja o menos, pero me acabo de quedar sin paja de momento, así que ya cuando compre va, le añadiré un poquillo más acolchado. Con esto os dejo, vamos a esperar a la evolución, ya veis que hay bastante variedad. Y nada amigos, desde aquí os mando un fuerte abrazo, espero que todos estéis lo mejor posible, mucha paz, buen rollo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!